El cuadro visitante para que Morales quedara de frente, aunque me parece subrayable lo de Arana que también tiene mérito para achicar y tapar y aguantar. Y viene el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas Tabasco! ¡Cuando mejor se había presentado el guardameta Arana! ¡Viene esta bala! ¡Viene este disparo abajo donde duele! ¡A la esquina señores y los Pumas están ganando!